Robots para ayudar a niños a aprender habilidades sociales, te lo explicamos en este Express Robots para tratar el autismo, es algo que suena como ciencia ficción, pero la verdad es que se está haciendo hace un par de años con resultados sorprendentes Uno de esos casos es Ask Now, un proyecto que inició en el 2011 y que utiliza el robot humanoide Now de la compañía francesa Aldebaran Robotics Ask Now lo que hace es programar el robot para que pueda ayudar a niños con autismo en etapa escolar y en sus propias salas de clases para que puedan aprender nuevas habilidades La efectividad de este tipo de terapias es explicada por el Dr. Oliver Hubert, creador de Ask Now, comentando que la mayoría de los niños con autismo son atraídos espontáneamente por la tecnología Por lo mismo están motivados a interactuar con el robot, el cual se les facilita la enseñanza por su forma de humanoide, incluso con quienes no hablan trabajando con ellos a través de pictogramas Este y todos los capítulos del Express en ohmygeek.net, chao